¿Cómo está el equipo? Bien, 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 bien. ¿Con la tercera se puede ganar? Sí, por todo. Ganamos con cualquier cosa. Ganamos con cualquier cosa. Y por el otro sector cerro, volantes de contención para el Chocho, Liob y Garpañol. Y algo más adelantados para recibir y enganchar el Yaya Rossi por derecha, Biuriet por izquierda. Y adelante, Cristian Roldán y Domisi. Domisi jugando de 9-11 y Cristian Roldán de 7-9. Aparentemente Rossi confirmado, el 10 al área. Bausa que devuelve. Se había colocado D'Agostino como el atacante más profundo de Ñuns, el 2. Andrade. Una serie de imperfecciones. Otra vez. Todo es impreciso, ¿eh? Todo es flojo, flojo. Oh, Miranda. Con ellos está salvada la plata. Gracias por anticipado por todo lo que están haciendo. Bueno, volvemos al partido. Vimos allá atrás porque estamos en el sector opuesto. Estaba molestando Roldán, le dicen que se aleje. Va a tirar nomás Claudio Úbeda. De izquierda a derecha. Arriba un montón de cabezas. Empalma como viene Bausa. 5, 10 metros arriba del travesaño. Con todas estas variantes en Ñuns hay que prendérselo bien de memoria. Tira Rossi. Cerradito. Gol. Gol. Domisi. Gol. De Newl Solvois. Cristian Domisi. Así. Vino el córner servido desde la derecha. Anticipo de Domisi. Buscando prácticamente el primer poste. Cabezazo peinándola. Bonano que no puede llegar. Newl que se pone en ventaja en el clásico. Dos disparos de esquina. El segundo. La pelota enviada desde la derecha. El cabezazo de Domisi. 1 a 0 está ganando Newl. Allí tienen la repetición. Va a venir el disparo. Se va a anticipar. Domisi. Que va a buscar la pelota. Allí está. Esta es la repetición. Vendrá el segundo disparo de esquina. Allí Bausa había tocado junto con D'Agostino. Nuevamente desde el sector derecho. El Yaya Rossi va a lanzar. Y sobre el primer palo. Va a anticipar Cristian Domisi. Que allí está haciéndose el distraído en el área. Que nadie lo va a tomar. Y va a peinar esa pelota para meterla. Fíjense ustedes cómo corre. Allí está libre. Cabezazo de Domisi. Contra el primer ángulo. Primer palo. Poste izquierdo de Bonano. 1 a 0 ganáñul. Pájaro, mirá tenés cuál domingo, pájaro. Yo voy a ir a un bici que ya van a venir. Aplaudan, aplaudan. No es que te aplaudir. Yo voy a ir a un bici que ya van a venir. No, pero muchos son los que se vienen a pedir que cuando perdieron. Aplaudan. ¡Cállate, pa'quí, pa'quí. ¡Más tío! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!